Entonces decíamos que esta es la misión por dentro. Aquí, miren qué belleza. Todos los patios. Aquí está el museo. Como fue realmente la misión. Ahí hay fotografías. Y fue restaurada varias veces, al parecer, por el tiempo destruida. Miren, ahí está. Fue un pueblo, una ciudad pequeña. Y ahí está el mapa. Claro de dónde. Dónde está ubicada desde hace años. Y aquí, pues las estatuas que estuvieron ahí. Miren esto que es un tesoro. Los santos, los sacerdotes, que en aquellos años pues fueron gobernantes aquí, en la misión, y que tenían tanto poder. y que sometieron pues a los aborígenes de estos lugares para usarlos y construir la fortaleza que tanto poder tenía. Y que pues llegaban a las tierras y nomás decían de aquí para acá es mío y ya. ¿Verdad? Sin pedirle permiso a los pobres indígenas que no sabían ni qué. No sabían leer. Ahí está una fotografía de cuando estuvieron reconstruyendo esto. A ver si tiene fecha. Pues no le veo fecha de cuándo fue. Y ahí está la California. California Ranch, el Lancashire Ranch, ahí está. De donde viene la, el nombre de la calle, Lancashire. Y cuando llegué, llegué por esa calle todavía había, en 1976 que llegué, todavía había sembradíos. Allí en la calle Lancashire, más a los costados. Yo los vi en 1978. Después desaparecieron y iniciaron grandes edificios de apartamentos que ahora están llenos de mucha gente. Ahí está la misión, el todo, el completo, el complejo. Porque aquí pues todo el valle era una laguna seca como estamos viendo ahí. Todo el valle de San Fernando era así. y aquí están estatuillas y más y más objetos de aquellos años. que había aquí. y aquí también ando yo, sonrían. Aquí están mapas, bosquejos de lo que fue aquella. utensilios que usaron. los frailes los frailes estampillas, miren una estampilla que hicieron ahí en la época. y acá. y aquí está. A esos son los aborígenes que realmente vivían por miles de años en estas tierras, dueños de estas tierras. Junípero, hay un pueblo que yo conozco aquí, rumbo Santa Clarita, que se llama Junípero, muy bonito el pueblito, que también hay otra misión en ese lugar. Aquí está otra parte de la misión, toda conservada perfectamente. Una de las recámaras que usaban los frailes, aquí está. Ahí está, las rejas para que no toquen. Y un órgano que se usaba dentro del templo para adorar a Dios, Jesús Cristo, que está vivo, no está muerto. Las capas de los obispos. Va a incelar, vamos al va a incelar. Pues el laboratorio aquí donde pienso que fermentaban y cocían las uvas, para luego producir el vino, la prensa, donde prensaban las uvas, los tanques. Qué cosas, ¿verdad? A ver si le adivinan qué es esto. Esta es una prensa para hacer tejas. De esta manera construían rápidamente las tejas. Y ahí están los cinditos haciéndolas en vivo y en directo y también haciendo adobes. Yo hice adobes cuando hicimos la casa en nuestro ranchito que le decíamos la colonia nylon. Y yo aprendí a hacer adobes como en el lado derecho lo están haciendo. Son adobes. Todos son adobes. Y yo aprendí con mi papá. Las tejas. Pues aquí está la máquina para hacer tejas. Tejas gigantes, ¿eh? Ahí está. Se le imprenta esto. Y ahí está el mapa de la California. India. Ahí está. Eso no miente. Sí. Y ahí están las misiones diferentes que hubo en estas tierras de California. Y abajo las herramientas que se utilizaron. Parte de ellas. Los molcajetes famosos. Ahí están. Los molcajetes de diferentes estilos. Y estas charolas de madera yo las vi cuando un niño tenía unos amigos cinditos. Y yo las llegué a mirar. Ya hechas. Un reloj solar. Y otras herramientas. Este es el reloj solar. Ahí está indicando. Según el reflejo, el sol da en la vara del centro la sombra y eso indica la hora. Aquí hay una información. La información. El interior. La misión que se ha conservado. Igual. Originalmente igual. Y en buen estado. lado, y aquí estoy yo, a mis 67 también, que me he cuidado para estar más o menos bueno, para qué les digo, y esta es la misión por este lado, que tiene doble piso, está bastante amplia y grande, o sea que este lugar es donde los frailes estudiaban, y pues aquí venían a hacer sus estudios, y se les enseñaba la espiritualidad, y esta piedra es de los molinos, supongo, esta es una pared original de este mismo lugar donde estamos, como fue construida, en aquellos años, tuvieron la curiosidad de conservarla, miren los colores que se usaban, y ahí están los adobes, que mi casa, donde yo viví a los 5 años de edad para adelante, hasta los 14, eran de esos adobes que se ven aquí, que mi papá, y un pacientito, amigo de nosotros, nos enseñó a hacerlos, tierra amarilla con ocochal, que es las varitas, o el pelo ese que podemos decir, que sale de los pinos, cuando está seco se revuelve con tierra, se hace un molde del tamaño deseado, y se hacen los adobes, así de fácil, y la casa queda fresca, totalmente, como está esto aquí, esto está a 80 grados aquí adentro, afuera está la temperatura 90, y aquí está 80, porque el adobe conserva la temperatura, y ahí está nuestro creador, cuando lo crucificaron, todos esos romanos y jefes de estado, junto con el clérigo, por órdenes, envidias de la bondad de un hombre, había que quitarle, porque él decía que él era Dios, que tenía un papá, que era muy bueno, y que lo mandaba a que uniera, y quitara el pecado del mundo, ahí está, que la virgen del chorrito, yo creo que iba a decir eso, y aquí están los libros, esos libros escritos por los hombres de aquella época, que quién sabe cuantos años, tendrán unos 500 años, años, yo pienso, que fueron traídos desde la Europa, registros civiles, ahí están, información que no miente, ahí están esos libros tan grandes. Más libros, con 500 o 600 años de historia, toda la historia de estas tierras está plasmada ahí, más libros, muy antiguos, sería interesante leerlo, pero pues estarán en español o en latín, no se vemos, miren, más libros, muchos libros, la antigua internet de aquellos años, toda la información, que yo viví, porque no había internet todavía, cuando yo estaba chamaco y fui a la escuela, toda la información, solamente se conseguía, a través de libros, que costaban mucho dinero, ahí está, y más libros, a ver, vamos a ver el nombre de alguno de ellos, a ver qué información tiene, qué dice, a ver si se ve, a ver, qué información, qué interesante, muchos libros, a mí que me gusta leer libros, o sea, que una biblioteca completa, la águila, hasta aquí, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja, luego sube, luego baja, y aquí está la águila, más información, pinturas bellas, panas, miren, 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 miren nomás, sus pinturas, pienso yo, que tienen sus 400 años, hechas por grandes artistas, un piano, california, Las misiones de la California Ahí están Miren en Cristo Que si tiene sus años Ahí está la misión Como luce de Por donde yo entré de enfrente Luce igual Lo más reconstruido De las pinturas bellas Miren Cómo eran hechas Las pinturas tan hermosas Todos los que se pelearon En esta tierra Ahí están No alcanzo a ver ahí A ver qué dirán Ahí la pintura No sé quién sea Y las angelitas ahí abajo Esto se conserva todavía Como fue en aquellos años Esta pared Con sus adobes Miren Hasta ahí Entonces para comprobar Cómo fue Ahí tenemos A las dos Californias Ahí están Realmente eso era En nuestro México De la misión Que Pues En grosso modo Alcancé a A mirar Y a mostrarles Saludos a todos Sonrían Que estén bien No se agüiten No se agüiten